Es el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, 25 de agosto del año del Señor 2024. Hoy cumplo 36 años de ordenación sacerdotal. Yo fui ordenado el 25 de agosto de 1988, era un jueves, 36 años al servicio de la Iglesia como misionero escalabrileano, misionero de San Carlos escalabrileano al servicio de los migrantes. Por favor, acompáñame a darle gracias al Señor por ese don tan grandioso que es el sacerdocio. No tengo palabras para decir qué bueno ha sido conmigo el Señor en esos 36 años de sacerdote. Y el evangelio de hoy se ha tomado de San Juan capítulo 6, versículo del 55 y del 60 al 69. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y Vida. A pesar de esto, algunos de ustedes no creen. De efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás. Ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Este es el quinto domingo que leemos el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, que la multiplicación de los panes es el grande discurso eucarístico. Todo inició con la multiplicación de los panes, donde Jesús, al final de cuentas, es el anfitrión. Jesús que hace un banquete para la gente, que se reclinan y es Jesús mismo que les da a comer cinco panes y dos peces. Les da de comer a cinco mil hombres. Y la preocupación es recoger los pedazos de pan, no de peces, del pescado, sino de pan. Todo un tinte eucarístico. Y hemos ido poco a poquito, a través de estos domingos, donde Jesús habla de que su cuerpo es verdadera comida a su carne. Y hoy la introducción que leímos hace ocho días, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso es lo que va a escandalizar a muchos. Pongas a pensar, hace dos mil años, que Jesús le dijera, ahora ya no es a los escribas, a los pariseos, a los enemigos de Jesús, que lo buscan acabar con él, es a sus discípulos, aquellos que seguían a Jesús. Entre sus discípulos está el grupo de los doce, pero la gente que de alguna manera habían confiado en Jesús. Pero, escuchar que Jesús quiere darnos a comer su carne, a beber su sangre, era intolerable. Y por eso, no lo quieren admitir. Ahí entran en crisis. ¿Cómo vamos a seguir a Jesús? ¿Está loco? ¿Cómo nos va a dar a comer su carne, a beber su sangre? No, no. Ahora, Jesús sabe que murmuraban. ¿Cómo murmuraron los judíos al salir de Egipto? Murmuraron contra Moisés. Como Jesús no es un político. Los políticos prometen, como se dice, los bueyes y la carreta, y al final ni bueyes ni carreta hay. O cuando uno quiere endulzar, como se dice, la píldora, para que la gente, ay, miren, ustedes son buenos, pero bueno, Jesús busca, exige. Quiere que hagamos una decisión. O, o, no se puede servir a Dios y al dinero. A Dios y a mamón. Hay que hacer una decisión. Y Jesús, repito, no dura la píldora, sino va más para allá. Y como se dice, ponerle chile a la herida, dice, si esto les escandaliza, el que dé a comer su sangre, su carne y beber su sangre, y si ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿no? Ya lo había dicho en el capítulo 3, como Moisés levantó las serpientes, el Hijo del Hombre será levantado. Y para ellos, que un hombre, para ellos Jesús era un hombre, como cualquier hombre, un judío bueno, si quieren, va a ser ensalzado. Dijeron, está loco, al final de cuentas, está loco. Ellos piensan según la carne y Jesús quiere ver según el Espíritu. Ahora, Jesús no se ilude, sabe quiénes lo van a seguir y quiénes no lo van a seguir. Sabe quiénes confían en Jesús. Jesús, y hay una palabra que se llama fe, y fe es adherirse a Jesús, completamente adherirse a su proyecto de vida, a su proyecto de predicar el reino de Dios, y sabe quién no está de acuerdo, quién lo va a traicionar. Él sabe, y repito, Jesús no es una comedia extinta, Jesús exige, Jesús demanda, Jesús quiere, Jesús pone el punto. ¿Quieres conmigo? Adelante. Si no quieres, está bien. Ahora hay que pedirle al Padre, ¿no?, que nos consiga llegar a Jesús. Es el Padre, dice Jesús, que nos lleva a Jesús. Jesús es el grande revelador del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Luego, oye, ¿no? Ahí es donde el Evangelio, diría unos triunfantes, empezó la multitud, cinco mil personas, cinco mil hombres comieron. Aquí los discípulos se echaron para atrás, se les hace muy duro. Para nosotros cristianos del siglo XXI, no se nos hace muy duro a veces, que a nuestra manera, como dice la canción, a mi manera, lo que me conviene, o no me conviene, simplemente me hago para atrás, ¿no? Las comunidades cristianas, es que me regañaron, es que no me aceptan, es que no me hacen caso, es que no me dan el lugar que merezco, es que el Padre me llamó la atención, es que la gente es criticona, y tantas cosas, la gente se echa para atrás. ¿Tú te echarías para atrás o no? O sea, eres capaz de decir, para adelante. Y ahí viene Jesús que nos invita, ¿no? Ahí está la invitación. ¿También ustedes quieren irse? ¿No? ¿También ustedes quieren dejarme? Jesús sabe que Él no viene a ser famoso, tener éxito según los criterios humanos, viene a ser la voluntad del Padre, y va a estar solo. En el Getsemaní, Jesús va a estar solo, todos se van. También lo van a dejar los discípulos. Cuando, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 14, cuando prevenían a Jesús, todos se van. Hay un vasaje que ve muchachos vestidos con una sábana, y le quitan la sábana y se va corriendo desnudo. ¿También tú quieres dejar a Jesús? ¿Por qué lo dejarías? Porque Jesús es exigente de manda. Y me mire esas palabras que me encantan de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde puedes ir que más valgas? Tenemos que enamorarnos de Jesús. Tenemos que encontrarnos con Jesús. Es el que va a dar sentido a nuestra vida. Pero si lo hacemos por obligación, si no encontramos la felicidad de seguirlo, como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es el Señor. Es ese acto de fe. Es el acto de fe que hace Pedro. Reconocer a Jesús como el Santo de Dios. Si tú conocieras el don de Dios, Jesús dice la Samaritana. Si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es Jesús, tú lo seguirías sin medias tintas, sin cortapisas. Así, lánzate. Jesús te espera. Lánzate como buen cristiano. No tengas miedo. Lea las Escrituras, la Eucaristía, la comunión cuando vayas. Confiésate seguido. Reza. Decídete. Es un buen cristiano. No echado a perder. No dice el libro del Apocalipsis. Porque ni eres ni frío ni caliente, te vomito. Pero si tú me abres, estoy tocando. Si me abres, cenaré contigo. Si no te espera. Hoy es domingo. Hay que ir a misa. Y no hay. Pero que valga. A misa. A misa. A misa a todos. Comparte ese video con todos sus contactos. Dios te bendiga. Te bendiga. Gracias a su rostro y te dé su paz. Desde la paróquia de San Juan Magno en Houston.